La directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, realizó un recorrido en la ciudad de Cali, donde reconoció el trabajo del sector de la inclusión y la reconciliación en el marco de las alianzas con el sector público y privado, encaminadas a las transformaciones de las comunidades y sus territorios a través de una apuesta que permita superar las condiciones de desigualdad, reconstruyendo el tejido social y la consolidación de la paz total. En Cali, la directora Laura Sarabia también sostuvo un encuentro con los equipos de las agencias de cooperación internacional en el Valle del Cauca con el fin de consolidar procesos de articulación a través de alianzas estratégicas que permitan el desarrollo eficiente de la inclusión social y productiva. En su recorrido, la directora visitó las instalaciones de la Fundación Singer, en donde resaltó la importancia de optimizar la oferta social que genere una ruta de atención integral con programas sostenibles, articulación que impacte en la generación de ingresos y calidad de vida de los hogares más vulnerables. Excelentes noticias para los beneficiarios de la devolución del IVA. Ampliamos la fecha para el cobro de la transferencia económica hasta el próximo viernes 29 de septiembre de 2023. Le recordamos que antes de acercarse al punto de pago, puede consultar con el documento de identidad del titular del hogar si ha sido programado para recibir los recursos. La consulta puede hacerla en devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co. Como medida preventiva del blindaje electoral, Prosperidad Social suspendió temporalmente las inscripciones y la asignación de cupos para el programa Colombia Mayor durante los ciclos 9 y 10, correspondientes a septiembre y octubre respectivamente. Esta medida se toma en consideración de las elecciones regionales programadas para el 29 de octubre de 2023. Recordamos las fechas dispuestas para la entrega de los recursos económicos de los pagos que se adelantan en septiembre. Desde el 8 y hasta el 28 de septiembre avanzamos con tránsito a renta ciudadana, entrega en la que se dispuso de 15 cajas especiales para pagos y bancarización a participantes del programa. Desde el 4 y hasta el 29 de septiembre avanzamos con el pago acumulado de la devolución del IVA. En nuestra estrategia de atención multicanal contamos con servicios de videollamada en lengua de señas con el que hemos atendido a más de 600 personas en lo corrido del año 2023. Usuarios a quienes garantizamos el servicio y la participación ciudadana de manera diferencial. Le seguimos contando cómo va Prosperidad social en nuestras plataformas digitales. Véngale cuento cómo va Prosperidad.